Mucho cuidado con el evento de doble cut points y también ya llegó la nueva skin mítica. Pues nada mitos míos, segundo video del día de hoy. Hace un ratito ya les subimos uno mostrándoles todos los apartados de la nueva skin mítica y básicamente todo lo que obtienes al girarla y al mejorarla en cada uno de sus niveles por si es que tienen la duda de si vale la pena o no. Ese se subió hace un rato así que si están un poco indecisos en si girarla pueden ir a ver ese video. Y en este segundo video hablaremos de que como pueden observar ha llegado el evento de cut points dobles pero, 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 pero deben de tener cuidadito con algunas cositas. Para empezar el evento es sumamente fácil de encontrar. Cuando te metes al juego te sale un pantallazo de hecho que te dice ¡Eh wey ya estoy aquí! Pero si es que no te saliera pues tienes dos maneras. La primera es estando aquí en el lobby en los recuadros de abajo del pase de batalla y todo ese pedo pues está la calcomonía. Entonces le picas y te va a salir ese apartado que por cierto en el iPad se ve sumamente feo. Se ve como no estirado. Pero bueno ahí le das en el botón amarillito que dice ir y una vez que le piques ahí lo encontrarás. La segunda manera es nuevamente aquí en el lobbyzazo hay un iconito ahí arribita que le debes de picar y cuando le piques pues igualmente aquí estarás. ¡Las fechas! Aunque ahí las dicen en texto grande, en muy legible, pues muchas personas seguramente me pregunten ¿Hasta cuándo va a durar? Bueno, esto va a durar del día de hoy 5 de julio del 2024 en horario UTC hasta el 14 de agosto del 2024 igualmente en horario UTC. Recuerden que el horario UTC es un horario universal que aquí en México básicamente la conversión vendrían siendo las 6 de la tarde de un día antes. En poquísimas palabras este evento aquí en México se va el 13 de agosto pues a las 6 de la tarde. Así que va a durar un montón, yo creo que pues si le pueden aprovechar, va a durar fácilmente poco más de 40 días. Así que pues bueno, incluso nos va a tocar en el comienzo de la siguiente temporada, la temporada 7. Y en la temporada 7 es probable, aunque aún no está seguro ni confirmado, es muy probable que estemos teniendo el Ghost Mítico. Por lo tanto, si ninguna de las ruletas de esta temporada les convencen, pues yo creo que aún así le podrían sacar provecho a esta oferta de doble cut points con la llegada del Ghost Mítico. O bueno, más bien con la llegada de su temporada, porque posiblemente el Ghost Mítico, si es que sí llega en la temporada 7 que está por verse, pues llega a la mitad de la temporada y no recién empezando. Pero empezando la temporada, pues ya se habría filtrado y ya una vez filtrado, pues ya ustedes pueden decidir si sí vale la pena o no y le recargan. Bueno, el chiste, amigos míos, es que aquí está el eventazo. Pero, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está lo que hay que cuidarse? Bueno, algunas personas hacen sus recargas directamente en el otro apartado. De hecho, miren, ahorita que acabo de entrar, me dieron un consejo que dice, el evento de puntos cut dobles ya está disponible. ¿Quieres ir a la página del evento? Y si le damos que sí, otra vez nos mandan al apartado de puntos cut points dobles. Pero si no le damos, nos va a dejar aquí en el apartado de la tiendita. Y a lo que voy es que si ustedes hacen su recarga directamente aquí en el apartado de la tiendita, no les van a tomar en cuenta sus cut points dobles. Así que deben de tener mucho cuidado, ya que en anteriores años muchas personas han reclamado de, no, lobito, a mí no me dieron mis cut points dobles. Es una estafa, qué tranza. Y, pues bueno, para empezar es porque hicieron sus recargas aquí, en esta parte. Y en esta parte no te cuentan. Debe de ser forzosamente en este apartado del evento. Así que les repito, eso es con lo que deben de tener cuidado. No hagan su recarga en la tiendita directamente que es acá, sino háganla en el apartado de puntos cut points dobles. Otra cosita es que estas compras solamente te lo tomen en cuenta la primera vez. No, o sea, por ejemplo, si tú le quieres meter 100 pesitos, bueno, hay 99 pesos, te van a dar 800 cut points. Y, pues ya, nada más puedes comprar ese paquete una sola vez. Es decir, una vez puedes pagar 99 pesos y una sola vez por esos 99 pesos te van a dar 800 cut points. Ya no podrás volver a comprar ese mismo paquete de 99 pesos para que te den 800 cut points. Pero sí podrás comprar los demás paquetes igualmente por una única ocasión. Por lo tanto, puedes comprar los 6 paquetes que existen en el juego, pero solamente una sola vez cada uno de ellos. Ah, y solamente como duda, si alguien compró cut points antes del día de hoy a las 6 de la tarde aquí en Hora de México, pues obviamente no les iban a tomar en cuenta sus cut points dobles. Tendrían que haberse esperado hasta que saliera el evento. Y, pues bueno, ya todos sabíamos que el evento iba a salir hoy. Ya se los había mencionado en muchos otros videos. Si tú no lo sabías y compraste cut points antes de las 6 de la tarde del día de hoy por no saberlo, pues hay que estar más al tanto de los videos. Hay que estar más al pendiente. Y antes de continuar, amiguitos míos, un pequeño spamazo. Y es que ahí en el comentario fijado les dejaré un celdazo en el cual si le pican los va a meter automáticamente al conmovilito, ¿ok? No se van a ganar nada. No es como que si se meten por ese enlace se puedan ganar una ruletonga o algo así, güey. No, no, no. Para nada. Es simplemente pues para que entren mediante ese enlace y yo quede bien con Papá Activision. De hecho, a mí no me van a pagar ni un solo quinto por eso, güey. No es como que si se meten 100 mil güeyes ya salgo de la pobreza y me compro un Ferrari, güey. O sea, nada que ver. Pero bueno, yo de todas maneras ahí les dejo el celdazo para el que quiera ayudar. Entre más veces entren, obviamente mejor. Y pasando a otro tema completamente diferente. Pues sí, ha llegado la nueva skin mítica. Como les mencionaba al inicio de este video, hace un ratito ya les subí uno. En donde les detallo prácticamente cada apartado que tiene esta armita. Qué es lo que obtienes en cada mejora. También les muestro las miras de hierro porque de hecho aquí no se logran observar. Pero ahí en ese video se las muestro. Y pues bueno, no sé si ustedes le vayan a girar. Yo sí le voy a girar, pero todavía no. Esto lo voy a hacer en directo y no en un video. Así que bueno, a ver cuándo le giramos. Pero sin duda alguna se me hace un excelente skin. Y claro que vale la pena. Y más ahora con los cut points dobles. Pero pues nada, mi todo mío. Básicamente esa es toda la información. Dejen en los comentarios sus opiniones acerca de la ruleta. Y también del evento de cut points dobles. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana. O 50 centavos de dólar para que cuando se haga mi libro lo puedan comprar. Y sin más que añadir, yo me paso a retirar. Coma frutas y verduras y te den mucho, mucha agua. Adiós. ¡Babo! ¡Para! ¡Enemy UAB spot in! ¡We've taken the lead! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!